Ya llegamos, aquí estamos. Ustedes saben qué es lo que viene. Ahora sí viene lo chido. Yo soy Valeria Gómez. Y yo Arianna Suárez. Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Vienen los influyentes. Luisito Comunica viene a Cuenca, pero hay polémica porque es con dinero municipal. Depende de Diosito. Podría ser la frase dicha por tu mamá, pero no. Fue el ministro de Energía hablando de los apagones. Toretto en Manta, el terreno de la refinería del Pacífico es usado para carreras ilegales. Y el presidente, el guille pidió permiso para un asunto personal y familiar justo cuando habrá un evento por los 100 años de cierto banco local en Nueva York. ¿Coincidencia? El niño viejo, uno de los candidatos a Contralor, tiene 29 años y asegura tener 15 de experiencia. Y Beckham hacen quedar mal a su esposa por decir que es de clase obrera. En Cuenca se vino a la polémica. Pasa que la empresa pública de agua potable, saneamiento y telecomunicación de Cuenca está en un proceso de contratación para que el influencer mexicano, Luisito Comunica, venga a dar una masterclass de cómo ser influyente digitalmente. Bueno, dicha cuestión no parece haberle gustado a un grupo de gente que reclama supuestas irregularidades en la contratación. Y no es para menos, tomando en cuenta que según el propio alcalde Cristian Zamora, Luisito viene a cambio una módica cifra de 275 mil dólares. Pero más allá, el señor Zamora dice algo curioso sobre la relación entre la empresa privada y la pública. ¿Y yo qué culpa tengo? Zamora, ¿yo qué culpa tengo? Bueno, en todo caso lo único que queremos es que Luisito no se vaya así de Ecuador. Y ahora resulta que los apagones son reales. Vean señores, duran en tinieblas. Después del fiasgo del se apaga, no se apaga de hace un par de días, varios apagones se registraron en distintas localidades del país. Bueno, el titular del Ministerio de Energías, Fernando Santos Alvite, fue al programa de Janet Inostrosa para darnos tranquilidad. Ministro, buenos días. Algunas preguntas, una puntual. ¿Va a haber o no va a haber apagones? Porque usted en una entrevista dijo que no, pero después creo que hay otra información en donde se puso en duda eso. Quisiera que usted nos informe a nosotros y a nuestra audiencia cuál es el análisis que usted hace y qué va a pasar. Mire, Janet, darle una respuesta categórica es muy difícil porque depende de Diosito, ¿verdad? Ay, no esperábamos nada y aún así logran decepcionarnos. Bueno, a rezar. Y no lo habíamos cubierto antes porque aún estábamos procesando la incredulidad. Pero bueno, resulta que el terreno donde estaría la refinería del Pacífico sí está siendo usado. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, resulta que al parecer la familia Toretto llegó a Manaví y se apropió del aromo porque se están pegando unas carreras que dejarían sonrojado al mismísimo Verstappen. Así es, lo voy a decir aunque no quieran. Máxima velocidad. Y ahora hablamos de nuestro excelentísimo señor presidente, el Guille. Porque yo soy muy educadito. El Guille pidió permiso. Sí, no es chiste. El preci pidió licencia por dos días por un asunto personal y familiar. Bueno, seguro será algo súper importante y no tendrán ningún tipo de relación con que cierto banco cumple justo 100 años y va a tener un evento celebración en Nueva York. Bon... 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 Bon Voyage. ¿Perdón? ¿Solo puedo decir Bon Voyage? Sí, sí, puedo decir. Bon Voyage, mi ser presidente. Y el concurso de Contralor se puso estúpido, por decirlo menos. Esta semana la novedad del nuevo Contralor obtuvo matices caricaturescas, sobre todo porque apareció un concursante, un joven de 29 años. Le decimos joven para que Johan se sienta bien con su edad, pero que al mismo tiempo dice que con esa edad tiene al menos 15 años de experiencia. ¿Cuántos años tienes? ¿29? Tengo 29 años. ¿Cómo tienes una experiencia de 15 años? Hay experiencias específicas que no necesariamente son experiencias laborales. Bueno amigos, eso quiere decir que tengo 10 años de experiencia desde la primera vez que decidí vender mis servicios y hacerles tareas a mis compañeros en la escuela. Ustedes saben quién son. Igual, hasta esta hora el concurso Contralor está suspendido, pero eso es menos importante. Y ahora hablamos de gente guapa. David Beckham estrenó documental en Netflix y se viralizó. Resulta que Beckham tiene problemas con la gente que se quiere presentar de clase obrera sin serlo. El problema es que ese alguien es su esposa. Igual está Lámbara que te vayan a dejar al colegio en Rolls Royce y te quieras pasar como que manejas un gabeo. Mala jugada, Posh. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes. Suscríbanse, den like y comenten este video así como compartan e interactúen con todo el contenido de Kato Media en todas nuestras redes sociales. Y no se olviden de sentirse siempre súper así como este perrito. Un gran abrazo y nos vemos mañana.